Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradit, soy escritor y además el autor del libro Rebelión. Quiero mandar un enorme saludo a toda la gente de Antofagasta, en particular a los escuchas de La República de las Letras. Y mi saludo y mi abrazo va porque estamos todos en este barco, en este barco que se llama Rebelión, buscando un mejor futuro para todos, no solo para nosotros, sino que para nuestros hijos y nuestros nietos. Un abrazo gigante. Chau. Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todos lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí. Cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase. ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, solo un poquito más, calculando que aún se le podía quitar un gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola a todavía menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Querían lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en los bolsillos y las dos semillas en las bastas de tus pantalones. Rebelión. Bernardo, calma. Calma, Bernardo. Devuélvete. Rebelión de Jorge Baradit, quien además nos honraba mandándonos un saludo a toda la ciudad y a toda la gente que nos escucha en esta nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras a través de Radio Sol y, bueno, de su señal online y para todo el país y el universo. En expansión. Oye, no encontramos porque resulta que nos pasó algo tremendo. El Bernardo, que ya supieron que está acá porque se fue la semana pasada por ahí, nos pasó algo tremendo. Porque, mira, invitamos a un notable integrante de nuestro club de lectura. ¿Qué pasó? En tu ausencia. ¿En tu ausencia? Fui reemplazado. Fui reemplazado. Fui reemplazado. Y es más, hoy día tuvimos que decirle a Francisca que no viniera, porque la gente lo pidió. Entonces está de nuevo acá y nos acompaña el profesor Cristian Campos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y esto pasa cuando uno se ausenta. ¿Cierto? No, no. Bueno, uno se va. La dejó. La dejó. La dejó. Pero pierde al tiro inmediato. Maquiavelo se hizo presente. No, no. No la transparencia. Yo lo he escuchado. De la vocación del poder. Escuché el programa desde la distancia y solo tuve el OAS para el profesor. Colega, muy bien. Hicimos lo posible. Me repito. Bueno, chicos, nos vamos a referir por segunda vez en la República. Hicimos en tiempos pretéritos, hicimos el Historia de Chile 2. ¿Cierto? Sí. El Historia de Chile 2 lo hicimos. Bernardo, no sé si estaba. Hicimos una Historia de Chile... Sí, pero no, hicimos la 2. Estaba la cosa de portales. El rojito, el azulito o... Oye, acá tenemos... Código de colores, sí. Vamos a advertir. El rojito es el primero. Y vamos a alertar especialmente a uno de nuestros auditores más fieles y más queridos y más letrados, que es Oscar Alfano. El otro día quedó muy contento con la participación del profesor de Historia. Pues tenemos que advertir, porque los historiadores en general son muy poco dados a generar muestras de afectos con Jorge Baradí, a quien nosotros queremos, con el Almita. No es que nos guste tanto su prosa, pero lo queremos con el Almita. Pero este no. Este es un profesor disidente. A mí me gusta Baradí, la verdad. Yo siento que... En el caso de él, digamos, si bien no hay, digamos, una investigación histórica de él, digamos, él recoge elementos de la historia, recoge investigaciones históricas y le da un giro hacia lo literario. Y eso es lo más interesante. Entonces, yo que hago clases, por ejemplo, lo ocupo harto en mis clases y me permite, por ejemplo, abrir la puerta para un conocimiento histórico más duro. Yo, por ejemplo, no sé, un alumno que ha enganchado con respecto al tema de Portales que aparece en el segundo tomo de la Historia Secreta de Chile y eso le permite, por ejemplo, ah, profesor, ¿es cierto que pasó esto con la constanza de Nort y todos esos cahuines que cuenta, digamos, en ese capítulo? Ah, entonces, mira, ¿sabéis qué? Léete, no sé, Portales, una falsificación histórica de Villalobos o mitos de la democracia chilena de Felipe Portales. Entonces, permite, digamos, acceder a conocimiento más duro. Bueno, es lo que pasa un poco también con la divulgación científica en general. Se hace muy complejo que para estudiantes o para gente que tiene menor conocimiento en un área u otra llegue a entrar a este, no sé, por ejemplo, a la ciencia. Lo que nos pasaba, por ejemplo, con el universo en expansión. Claro. En que es de Mario Amui y El Sol Negro, hicimos los dos libros de Mario Amui. Exacto. Sí, mira, si sabéis cuál es la crítica, es que, por ejemplo, en el caso de Mario Amui, nuestro gran amigo Mario Amui, en el caso de Mario, él es el protagonista quien ha realizado la investigación. Además, bueno, fue quien, a través de la investigación de la supernova, fue quien dijo que el universo se expandía y no se contraía. Entonces, que él aparezca llevando esto a niveles, a un lenguaje que es accesible, que es amigable, que es amable, a la gente le parece normal. Yo creo que la crítica, para ahí, primero, es esto que pertenezca a la cultura pop. Claro. Porque aún existe esta dicotomía entre la alta cultura y la cultura pop. Cosas que han superado, por ejemplo, uno de mis filósofos preferidos, que saludó a Chile al principio, Slavoj Zizek. O sea, el tipo hace cameo, hace el delincuente, bueno, para robar filosofía ajena. Pobre Lacan. Entonces, él, Ponte Tuel, dirigió películas de Hollywood, hace cameo, siempre está opinando cuántas tonteras, no sé, pesca el diario, opina sobre el Me Too, qué sé yo. Además, es súper contrario al feminismo de los grupos LGTB1. Pero, volviendo a Baradit, bueno, para los legos como uno, Baradit es amable, es entretenido. Es familiar. A mí me permitió, por ejemplo, llegar con mi mamá a lo que estaba pasando, explicárselo desde Baradit. Ya, leamos esto para que entendiera un poco lo que estaba pasando y saliera un poco del contexto que te entrega la tele. El leer El rebelión de Baradit le permitió, digamos, ampliar su mirada y entonces tiene esa cosa familiar, esa cosa cercana. Es como, ella me decía, es como hablar con alguien cercano, es como hablar con un amigo, digamos. Y eso es el gran, para mí, mérito de Baradit en términos, digamos, del conocimiento histórico. Y eso pasa, ahora, Baradit, bueno, está en más de siglo, pero es un escritor chileno que ha escrito, bueno, muchos textos, él lo llega inmediatamente a la historia, a hacer estas historias de Chile. Es como que surge como este personaje importante. Yo me recuerdo haber conocido a Baradit porque él hacía, fue uno de los primeros que empezó a hacer book trailer. Claro. Ero uno de los primeros que empezó a hacer book trailer con Yuskuma, creo, que es este caso del cabo, del cabo este que desaparece en dictadura, pero en la novela. Bueno, que es una novela muy interesante, pero no es una novela sencilla. Yo creo que tú, Hernando, entraste con la novela gráfica de Baradit. Sí, la policía del karma y tenía varios... A mí me gustan mucho Cinco. Claro. Que es una ucronía, digamos. Claro, tiene varias participaciones con distintos autores a propósito de trabajo audiovisual narrativo. Que van mezclando muchas cosas, por eso es interesante... En el caso de Cinco te tengo que contar que hay un profesor antofagastino que es postdoctorado en teoría literaria, Benjamín Guzmán, que escribió un ensayo acerca de la interpretación de Cinco, que es súper interesante. Yo lo encuentro muy bueno en términos de la vinculación que hace desde la historia con lo literario. Incluso lo he ocupado hasta en clase y a los chiquillos les bola la cabeza, digamos, esto de Pinochet y Allende juntos, qué sé yo, y todo este... este ciberestado, digamos, que plantea en Cinco... Hay otra ucronía que escribió Baradit donde subvierte y Pinochet no hace el... el... el golpe de estado. No me acuerdo cómo se llama. Ese Cinco, yo conozco. Ese Cinco, Ese Cinco. Cinco lo que hace, digamos, plantea la idea de que en el último momento Pinochet, digamos, apoya a Allende y entre los dos, digamos, dan vuelta al golpe y arman una especie de ciberestado cibernético muy vinculado con el Proyecto Cinco, el Proyecto Cybersyn, digamos. Oye, Jorge Baradit partió haciendo podcast en... es diseñador gráfico, te iba a decir eso, Bernardo, a partir del tema de las novelas gráficas que... Jorge Baradit partió hace muchos años, 15 años más o menos, haciéndonos podcast con el Pancho Ortega, Ortega, donde trataron y que están en la plataforma e-books que es donde nosotros también alojamos nuestros podcast de la República y contaron varios de los tópicos que luego toma el Partio Entega en su obra, Logia, hay mucha ley que fue un bodrio que casi morí y, bueno, y Baradit que tomó, Baradit sobre todo yo me acuerdo del de Cao Valdés en Yuskuma y después algunos datos de estos de portales y todo eso. Ya, el profesor sin fuego, todos los fuegos del fuego dice que hay que ir al tema. He llegado con el control a este lugar. Ya, entonces como tú estás de gran hermano puedes partir. Bueno, sin introducciones, sin cosas más adicionales a todo lo que ya se ha mencionado, referirme solamente a la frase no lo vimos venir que es una de las frases con las que se inician este texto. Y ciertamente como dice Jorge sí, nos vimos venir. No ellos, pero todo el resto, el 93% de compañía sí nos vimos venir. A propósito de eso nos vamos con Manuel García y Piedra Negra. Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad Y ni siquiera un artista revolver de estrella sabe algo de ella La realidad ya no es un privilegio es lo que nos sucede al andar solo al andar solo al andar Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños de sueños y sueños estamos todos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada no pasa nada estamos solos frente a una piedra tratando de moverla y los filósofos dicen que la piedra ya se rompió y no lo vemos se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos de lejos de lejos y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo del pueblo del pueblo estamos solos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada no pasa nada no pasa nada estamos todos frente a una piedra tratando de romperla y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos lo que no estamos todos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada no pasa nada no pasa nada estamos solos frente a una piedra frente a una piedra negra no 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 Radio Sol está presentando La República de las Letras Catrillanca fue asesinado porque era pobre mapuche y está bastiado del abuso era un elemento de desorden en la taza de leche que el Estado de Chile ordena que debe ser nuestro país los extranjeros no saben que este país es el más estable de América Latina producto de la profunda represión a todo nivel en que viven sus habitantes por la razón o la fuerza no es un lema para amedrentar a nuestros vecinos limítrofes está dirigido a nosotros los ciudadanos súmelo al otro lema más conocido tendrán que Chile es orden y patria por la razón o la fuerza frase instalada por una clase gobernante que entiende que el fin último de su gestión no es el bien común de sus hijos sino la estabilidad social para el comercio y la producción a toda costa para unos pocos rebelión de Jorge Faradir es el texto publicado en enero del 2020 calientito de paquete un libro de guerrilla termina diciendo el mismo autor que revisamos esta noche en la república de las letras a través de Radio Sol bueno ya aplicándole al texto mismo tenemos que decir que es un texto que está dividido en capítulos cada uno con un epígrafe que le lleva ahora a tirarse epígrafe de canción cierto el Alberto también lo hace en su libro el Big Bang pero tiene parte como una dedicatoria a Jaime Guzmán muy bonito porque hace un guiño muy sentido muy para ahí se le cayó el carnet y yo corrí a recogérselo porque él hace alusión a esta trilogía de documentales que es la batalla de Chile por eso se lo dedica a Patricio Guzmán a Patricio Guzmán ¿qué dije? Jaime Guzmán no te puedo creer bueno perdón el fantasma un fantasma recorrido un fantasma recorre Europa oye bueno luego viene un epígrafe cierto con Víctor Jara por supuesto infaltable insolayable para los tiempos que corren y luego cita a diversos a diversos grupos musicales parte con los prisioneros otros otros imprescindibles The Clash Dead Kennedys Patomans 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 besito Patomans Luis Adviz con Los Kira y Luis Adviz con Julio Roja en voz de Los Inti ¿por qué lo mencioné? porque no cito a ninguna mujer ese era mi único ya entonces compañero profesor Cristian Campos señalando ¿por qué el nombre? El rebelión bueno en alguna entrevista lo menciona descarta revolución porque le parece que es una palabra que tiene una carga política muy digamos no sé si no lo dice negativamente pero que tiene una carga política estallido dice que le parece muy despectivo con la conciencia que ha tenido el movimiento entonces deja la palabra rebelión porque le parece que es bonita que es preciosa y que además fue una sugerencia de Mauricio Baibel sí lo mencionan lo menciona por ahí dentro de los agradecimientos menciona Baibel digamos las investigaciones a Emilio Cogué tiene un par de libros espectaculares entonces ese es el concepto de rebelión ahora yo recién habíamos partido con una cita y a mí me parece que es súper interesante el vínculo que hace digamos con Catrillanca y esto de la orden y patria y por la razón y por la fuerza que en el fondo yo ahí lo conecto con una frase de portales del siglo XIX y tiene que ver con la idea digamos del peso de la noche el peso de la noche es básicamente la idea digamos de que de un poder basado en el miedo a la autoridad y a la inercia del pueblo en el fondo cuál es la idea de que debe imponerse la autoridad y cuando hablamos de debe imponerse el orden y cuando hablamos de orden hablamos de autoritarismo o sea en cada frase en cada momento que aparezca la palabra orden en la historia de Chile cámbialo por autoritarismo hoy tenéis digamos el concepto de lo que ha sido la historia de Chile en los últimos 300 años claro entonces desde perspectiva el peso de la noche tiene que ver digamos con esta idea de imponer el orden de imponer la autoridad es uno es uno de los personajes en la historia de Chile súper citado por esta escritora por Tales él se refiere porque es interesante mira es que la historia la historia oficial digamos lo constituye como el gran el creador digamos del estado en forma en el fondo el creador del estado para la historia oficial chilena es Portales por eso digamos está su estado al frente de la moneda y está con un con un libro digamos en la mano como el gran creador digamos del estado deberíamos después dejar invitado al profesor para la próxima oportunidad que nos acompañe y leer algo de Portales ¿cierto? la gracia de Portales es que él no escribió nada lo que él se sabe de él digamos tampoco fue presidente tiene que ver con sus cartas ni un buen comerciante y que es súper interesante porque sus cartas están dirigidas a amigos a Garfias a CEA pero ahí él habla libremente porque como uno le habla a sus amigos es como leer digamos un Whatsapp entonces claro ahí se refiere tiene frases pero notables no sé aparte de hablar del peso de la noche habla del palo bizcochuelo sí el palo bizcochuelo el palo bizcochuelo bien aplicado es lo único que puede disciplinar a estos pueblos habla digamos de la constitución que esta señorita que necesita ser violada a las veces que sea necesario cuando las circunstancias lo ameriten ese tipo de frases se desprende digamos de las cartas de Portales oye es bien interesante que él menciona en el texto que leía el profesor Cristian de que él menciona el asesinato de Catrianca que ocurrió prácticamente un año antes poco poco antes de un año pero él lo llama el primer síntoma no lo llama porque ponte tú este no ha sido el único texto que ha salido con posterioridad al estallido el 18 de octubre y posterior revolución rebelión la identidad de los campos semánticos hay otros textos está el Big Bang que nosotros le hicimos a la República con Alberto Mayor está el hasta que valga la pena vivir de la Constanza Michelson que ella en realidad se nota que estaba escribiendo un libro de feminismo y le metió medio forzadamente para mi gusto el tema de la rebelión está la ciudad de la furia de Daniel Matamala que son una compilación de las columnas que había escrito y como él anunciaba un poco el malestar y espérate y el último hasta que valga la pena vivir del Javier Rebolledo que esta compilación y también la gente va contando en un tono testimonial ¿por qué digo esto? porque me parece a mí que es muy inteligente Baradit cuando trata el Nacional de Catrianca como el primer síntoma porque por ejemplo el Alberto que podríamos ser considerado un poco una de las personas que desde el punto de vista sociológico fue los que anunció a pesar de que sabemos que hay anteriores a él él llama las crisis los periodos de crisis en el en el en el Big Bang y menciona más bien la revolución pingüina del 2006 y el 2011 ¿cierto? el 2011 ya él dice esta o sea dice que la crisis fue el 2011 y que el estallido se produce el 2019 en el derrumbe el modelo efectivamente él dice que producto del malestar se va a producir no usa la palabra estallido pero él usa la palabra malestar abuso que son tópicos que hoy día también menciona Jorge Baradit ahora lo usa Choria por ejemplo él habla del malestar y el Alberto que hace a mí me parece súper bonito así como ir haciendo el Alberto que hace cuando habla de molestar cita Job se tiró Job completo lo analizó entonces habla de esta relación teológica que es muy interesante el Alberto es un súper fan de la Biblia pero en cambio Jorge Baradit él lo lleva al tema de las redes sociales y yo pienso que esa es un poco también la riqueza porque efectivamente tenemos distintos ámbitos tenemos distintas perspectivas y eso son distintas lecturas de una realidad entonces uno no podría decir que un libro como Rebelión aporta menos teóricamente incluso a mí me parece que es mucho más que un libro de difusión ese es mi punto lo que pasa es que primero que todo para la gente que no lo ha leído esto es como un pequeño paneo desde lo que es lo define como una crónica ensay a mí me parece un testimonio es un paneo desde el 18 de octubre en adelante porque tiene mucho de testimonial pero también hace varias referencias hacia atrás con respecto justamente a alguna de las posibles causas porque él va nombrando estas posibles situaciones porque él dice pasaron ciertas cosas lo de Catrianca la revolución pingüina y otras cosas más que hacen que de pronto se encuentre en esta situación que a mí me pareció muy entretenida y muy bien narrada te hace sentir lo que él percibía en ese momento cuando no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y como estaba de pronto ardiendo todo y que fue un poco lo que nos pasó a todos en ese momento y desde ahí va empezando a hacer el paneo hacia lo que avanza en los meses de noviembre y lo que pasa en diciembre también como va bajando un poco la temperatura y ahí bueno me imagino que tiene que ver porque como él lo estaba escribiendo en el momento en 20 de octubre señala que le empezó a escribir claro y lo termina a fines de diciembre a fines de diciembre justamente antes que lo funaran en redes sociales hay una le pegan le pegan una buena funa para la cuestión hay una cuestión que a mí me parece de gran valor que es el tema de lo que habla la constitución que yo creo que en el próximo o lo que vamos a alcanzar a hablarlo con más profundidad yo no se alcanzo a decir algo más en el caso digamos de este libro claro él lo define como una crónica ensayo pero obviamente no es historia porque bueno la clásica visión de la historia digamos es que tiene que haber un requiere la disciplina histórica requiere de un tiempo que pasen no sé 20, 30, 40 años para analizar los hechos a pesar digamos de que los historiadores sociales se distancian un poco de esa mirada tan lejana respecto de los hechos ¿por qué? porque el mismo caso de Salazar que lo habíamos conversado la semana pasada sostiene digamos que la historia tiene que ver con sujetos vivos tiene que ver con el presente y con una con una memoria digamos que está cargada del presente pero con un presente que también lo interpela a ese sujeto vivo que lo obliga a actuar que desde ahí digamos separa al historiador hacia el pasado entonces de esa perspectiva digamos eso es muy Walter Benjamin ¿cierto? el ángel de la historia este ángel que avanza y dice Benjamin en sus tesis acerca de la historia tesis de la filosofía que es este ángel de Klee que avanza pero tiene el rostro vuelto y atrás solo hay un montón de huesos de muertos pero que indefectiblemente se dirige hacia el progreso yo no comunico mucho con esa idea digamos de mirar de la distancia histórica perdón de la distancia histórica de 20, 30, 40 años siento que la interpretación se puede hacer digamos y en el sentido lo que hace Varadit es tomar ciertos elementos de la historia para poder digamos darle un sentido ya ¿querés que vamos al tema? sí ya solamente quería decir esto que me pareció tan bonito terminé este capítulo diciendo las ciudades modernas se construyen para que todos fueran felices no solo algunos bueno sigue el texto pero están están lo que uno está pensando ahora ya profesor ¿quiere ir usted con su tema? oh está bien el tema que les propongo hoy día es de Alex Advanter se llama La canción del muro y me parece que pero precisa para el tema que estamos viendo en una parte de la canción dice si botamos el muro lo botamos entero y empezamos de cero y lo hacemos bien y bien desde el principio nos echamos al suelo a mirar las estrellas en vez de obedecer la canción que escuché que tú mi hombre mi hombre que vienen otros tiempos Y los hombres dicen que Tú, 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 tú Escuches bien Si botamos el muro Lo botamos entero Y empezamos de cero Y lo hacemos bien Y bien desde el principio Nos echamos al suelo A pensar que somos más En vez de obedecer La vida se va Hay ganas que paga la pena De repente a la cama Son casi siempre hombres que Tú, 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 tú No piensan bien Si botamos el muro Lo botamos entero Y empezamos de cero Y lo hacemos bien Y bien desde el principio Nos echamos al suelo A mirar a las estrellas En vez de obedecer Si botamos el muro Estas demoliciones Son los últimos golpes De una guerra fugaz Cuchillado final Y una nueva injusticia Y una nueva delicia Que se vuelve real Veinte siglos No han servido de nada Con las reglas que inventan Con la iglesia en la cama Este mundo se queda Y se borra la trama Y te quita la vida Y la persona que amas La vida se va Jogamos que paga la pena Y la persona que amas Resomag Comprometidos con su salud Contamos con la más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Adicionalmente para su mayor comodidad Ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Sus exámenes e informes de Resonancia, escáner, ecotomografías Radiografías y mamografías Para más información Visítenos en nuestras sucursales Comuníquese con nuestro call center 552-464646 O ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas Seguimos en Radio Sol Con la República de las Letras Cualquiera que hubiera participado En esos cabildos de octubre de 2019 Se habría dado cuenta Que la gente estaba rogando Por unos otros Exigiendo pertenecer a un colectivo amable Una familia chilena Cansada de la capitalización individual De todos Cansada también de una elite Flaite Egoísta Que le quita la riqueza A sus ciudadanos A sus hermanos Les quita mensualmente Una tajada de su sueldo En las AFP Para hacer negocios Que dan enormes ganancias Devolviendo pensiones de miseria Elite Flaite Que se colude Eva de impuestos Eva de contribuciones Crea formas de monopolio Y obliga al país asfixiado A pagar por servicios De mala calidad Y financiarle su vida de privilegios Elite Flaite Que soborna a políticos Para que aprueben leyes Que les permitan Aún más ganancias Que les permitan Rapiñar de manera más escandalosa Los recursos de todos los chilenos Y contaminar En el proceso A pueblos completos Convirtiéndolos En zonas de sacrificio Envenenadas por metales pesados Sequedad de la tierra Humo tóxico O mares Emponzoñados por antibióticos Y químicos de limpieza Una elite Flaite Que no crea riqueza Sino que solo la extrae Y deja un agujero A medida que avanza Oronda Porque da trabajo Sin responder Por el daño producido Rebelión De Jorge Barahid Tranquilito Jorge Barahid En ese texto Suavecito Me encanta el concepto De la elite Flaite Lo encuentro muy acertado Muy muy acertado En términos de Luper Luper Burguesía Luper Burguesía Luper Burguesía Lo digo Tiro el otro día Un tipo también De este capitalismo De amiguitos Digamos Que se instaló Y desfavoreces entre ellos Digamos Y lo define muy muy bien Una de las riquezas Bueno que A ver Barahid tiene esto Yo no sé cuánto demoraron ustedes Yo me demoré una hora y media Y terminé con todos los pelos parados Llamándolo De hecho Luego de que yo dije Le voy a mandar un mensaje a Jorge Porque yo no mando Primero que todo Para decirle que lo amo Para decir No lo que pasa es que Bueno Conecta Lo que habla muy bien De un autor Y de un creador Conecta muy bien Con la emocionalidad En un momento En un momento En que andamos todos Muy más difíciles Él tocaba el punto De las redes sociales Barahid fue uno de los primeros Como han sido protagonistas A todos escritores El Carlitos Tromben La Nona El Marcelo Leonard Cierto Muy activos en redes Muchos actores Bueno El mundo artístico siempre Pero para PSU Se levantó temprano Y puso No sé Miren chicos Yo en realidad En esta pasada Creo que no es la forma Y a las 8 de la tarde Tuvo que decirse Estaba ahí Había sido fundado Es un fenómeno Que se llama Scratchar Que estas figuras públicas Ante la más mínima caída Se le van encima En todas las redes sociales Bueno Un fenómeno que está siendo Bien estudiado Por la filosofía argentina Sobre todo A mí me parece muy interesante Porque Él O sea Esto que él pone así De modo tan Suelto cuerpo Y que uno lo puede escuchar En cualquier marcha O en cualquier cabildo En realidad Tiene raíces súper profundas Y que en realidad Son Las cosas Más interesantes Del movimiento Como por ejemplo La desigualdad Que es lo que Y otro elemento importante Cuando él pone Flightte Que es un tema Que a mí me vuelve loca Es el tema De las jerarquías sociales Es que justamente Iba a eso Es interesante Porque subvierte El término Bueno Desde el 18 de octubre En adelante Lo que ha pasado Es que se han Ido reestructurando Significados Se han reestructurado Un montón de elementos Simbólicos Y semánticos En todo el país Esa cuestión Es indesmentible Desde el hecho De cambiarle el nombre A las plazas O a los espacios Que se están Que se están tomando Los mismos espacios Que se están transformando En otra cosa Los tecitos rebeldes Que nosotros somos fans Nuestro club de lectura Nuestro club de lectura Y así sucesivamente Y es interesante Porque el concepto De Flightte Siempre se asoció A un individuo Del margen Que tenía que ver Literalmente Con la pobreza En todo aspecto Y que por lo tanto Debía ser excluido De estos espacios Que eran de ellos Que les pertenecían Bueno Más allá de lo que ellos Pensaron que Todo les pertenecía Por lo tanto Lo siguen pensando Lo hecho El hecho El hecho De que Jorge pusiera Este concepto De agregar el flightte A este sujeto De poder De poder político De poder económico Es súper interesante Porque lo lleva a ese espacio Lo vuelve homogéneo Lo iguala Lo iguala A este mismo espacio Y justamente Es lo que Lo que les molesta más Muchas veces De hecho Lo confrontan mucho No solamente Por las críticas Que le hacen Que ya mencionaba Anterior Sino que lo confrontan Mucho Porque también Jorge es bien directo Y dice Mira bueno Tú eres el flightte Acá también Tú trabajas acá Lo que pasa es que A ver Baradid Que es una de las Grandes gracias Que tiene Y por eso lo queremos Es un actor político Y no es un tipo Que se solaza En su posición política Y en este libro Lo dejo muy claro Si bien es cierto Desde mi percepción Afectiva De lo que estoy Involucrada Efectivamente Está con el movimiento También Yo sentí Que era un libro Testimonial Me pareció bonito Lo que él pone Al final Que es un libro Como de guerrilla Porque Por ejemplo ¿Él qué hace? Mira Él hace un Bueno Cuenta como él Va haciendo Cuenta su 18 de octubre Que en el fondo Ahí es lo que Nosotros conversábamos Recién O sea Todos tuvimos Nuestro 18 de octubre ¿Qué estabas haciendo tú El 18 de octubre? Claro El nuevo 27F Claro ¿Qué estabas haciendo tú Tal día ya? Bueno Por otra parte En el mismo Como decíamos Tiene varios capítulos En la otra parte Va tocando Todos estas Volviendo a la elite Que tocaba el Bernardo Él también hace Que es una cosa Que también hace El Alberto En su libro Bueno Bueno Él va contando Por ejemplo Todo esto Como estos Ministros Estaban totalmente Desconectados De la realidad Que vivíamos Todos los ciudadanos Y hacían bromas ¿Cierto? Y él pone acá Eran como que picaneaban Un toro Que estaba a punto Entonces cuenta esto De bueno Al que madruga Dios lo ayuda El metro Te va a costar Más barato Las flores Van a estar Más baratas Claro No veo novelas Porque no tengo tiempo O sea No leo Y en torno a eso Digamos También Una de las tesis Centrales del libro Es que Esta rebelión Del 2019 Es un proceso Terminal Que comienza Desde el 2011 Digamos Con las movilizaciones Estudiantiles Y que también Digamos Incluso Él lo vincula Con el de 2008 A nivel mundial Ya venía Digamos Una crisis Del neoliberalismo Con la crisis Subprime Con esta Digamos Los indignados En la puerta Del sol En España Que dio origen Al Podemos Entonces ya Se planteaba Digamos Un cuestionamiento Al neoliberalismo Entonces ¿Cuál es la diferencia? Que el 2011 Aparecen Digamos Pancartas Que planteaban No sé Pensiones dignas Salud de calidad Pero que No tuvieron Ninguna canalización Política Y que el 2019 Reaparecen Pero ya Con una orgánica Con una estructura Con demandas propias Y con una Con formas de solución También Por ejemplo No sé Por el caso De la paridad de género Ya tenemos Un movimiento feminista Exactamente En el caso De las pensiones Digna Tenemos el movimiento Nomás FP Con su propuesta Entonces pasaron Nueve años En donde Esas demandas Se articularon Se organizaron Se agarraron Forma orgánica Y hoy Digamos Tienen Una estructura Mucho más definida Por eso Que él habla De un proyecto Del pueblo En sentido Muy optimista Digamos En plantear Digamos Que existe Un proyecto Popular Digamos Él lo habla Desde la lógica De un primer Movimiento Autoconvocado En la historia De Chile Oye Es que a mí Fue justamente Quizá porque Comparto con Jorge Barahid Un poco el origen Lo hemos conversado Yo he tenido La fortuna De conversar Con él Un poco Y bueno Y somos Además somos Etariamente Tenemos más o menos La misma edad Como este optimismo Que a veces puede parecer Un poco ideal Y pueril En el sentido De que Todo lo que está pasando Si bien es cierto Nadie tiene muy claro Para donde vamos Pero como dijo Una vez Pato López Somos tantos Que no hay para donde ir O sea Claro Porque tú tenés que partir De la base Que somos 94% La gente como Hércules Que más se manifiesta Con odiosidad Y con violencia Frente al movimiento Son el 6% Y no lo digo yo Compañero Lo dice la academia Que la paga el gobierno Así es que sigamos Bueno Pero mira Bueno Es súper interesante Lo que tú decís Porque efectivamente Los otros autores Que también tocan El tema en profundidad Hablan de que Por ejemplo En el 2011 Surge el tema Del no al lucro En la educación Pero como Había un presidente De la república Que era el mismo Que tenemos ahora Que juntaba En una persona Juntaba Los dos elementos Era una conjunción De las dos elites La elite política Y la elite económica El pueblo Solo semantizó Ese no al lucro En la educación En un no al lucro Total Y también Plantea Lo que plantea el Alberto Es que también Y lo plantea En su libro No al lucro Del 2013 Él también plantea De que en definitiva El Alberto El único ahí Como que fallaba Él decía Que iban a ser Los créditos Personales Los que iban a ¿Te acuerdas Que siempre nos decís Que eran las tarjetas De crédito Los que finalmente Iban a llegar Como al colapso Que iba a llegar A un punto Porque además La gente simplemente No iba a seguir pagando Pero bueno Volviendo a Barahid Que toma muy bien A mí me gusta mucho Como maneja El tema El tema De las causas El tema del malestar Profesor Hace un paneo Con la cosa histórica Que yo por supuesto Lo pasé Porque tú sabes Que no sé nada de historia Estoy aprendiendo contigo Hace ahí como Un pequeño paneo Entonces yo dije Ah bueno Profesor Cristian Lo que hablaba yo En un principio Lo de las constituciones Es súper importante Muy importante Porque en el fondo Habla de varias Varias situaciones Respecto a la constitución Uno Parte hablando Digamos del problema De la legitimidad De la constitución ¿En qué sentido? De que Durante nuestra historia Digamos Republicana Nunca hemos tenido Una constitución Perdón Que sea verdaderamente Representativa Que sea verdaderamente Digamos que Canalice El poder constituyente Por llamarlo Alguna forma Bueno que sea Digamos un acuerdo Un pacto social Digamos de participación Popular Si se quiere La constitución De 1833 Fue impuesta Digamos después De una guerra civil Ahí tenemos la figura De Portales Que en el fondo La constitución De 1833 Se hizo Bajo el ideal Portaleano Cien años después En 1925 En donde si había Un enorme movimiento social En donde se pedía Asamblea constituyente Y para eso Se trajo de vuelta Alessandri El traiciona Ese movimiento Que lo trae de vuelta Del exilio Y termina Digamos Dictando En la constitución Bajo los mismos Argumentos De Portales Y bajo los mismos Argumentos Que nos quiere meter ahora En que sentido De que se nos dice Oye Pero es que No estamos preparados Para esto Y si hacemos Una constitución O dejamos que la gente Arme la constitución Una asamblea constituyente Va a quedar un despelote Va a haber un desorden No Hagámosla nosotros Hagámosla la elite Oye Pero eso es básicamente Porque Oye Pero es que eso Es que eso básicamente Es porque La soberanía Puede recibir en el pueblo O en la nación Por ejemplo En Bolivia Y ellos lo tienen En el artículo 3 Bueno Acá en nuestra constitución Actual La soberanía No es mi constitución Pero que digo Tiene una En la constitución De Pinochet O de Hércules Digamos En la constitución De Hércules Dice que la soberanía Recibe en la nación Y eso tiene Una connotación jurídica Política y constitucional Que es una cosa Que se discute En las grandes universidades O sea Que esté Por eso nosotros No teníamos Prelícito de entrar O sea Simplemente no podíamos Nosotros no tenemos Iniciativa de ley Argentina por ejemplo Tiene iniciativa de ley Nosotros no teníamos Ya Quieres que vaya el tema No tiene nada que ver Con lo que estoy hablando Bueno Nuestro Nuestro Lo nuestro Fracasar Fracasamos Sí Por lo nuestro Fracasado Tengo 50 años Fracasando No mira Oye Hay una parte Bueno Hay que decir Que en una parte Que nos saltamos Nos pegamos Un tremendo salto En el texto Pero ustedes lo pueden comprar Está muy barato Y hay muchísimos En la librería De Antofagastina Cuenta Baradit Cuenta su propio 18 Y cuenta lo volado Que estaba Que corría Por un lado Que cachaba Que algo pasaba No se había podido Meter a Twitter Y andaba con su señor Y todo Entonces de pronto Deja a la señora Así como Ay chau mi amor Que se te fía Envía al niño Y se va Entonces de pronto Ya ya después Empezó a cacharlo Llama a su familia Y va al paraíso Y la llama Y le dice Oye pero donde estás Estoy aquí Cortando la calle En Plaza de Ñuñoa Que hace ya Cuando yo y Jorge Y me pareció Maravilloso Porque caché Que todos vivimos Un poco de eso Pero además O sea que te llame Tu pareja Que tú la dejabas Y muy lejos Entonces Está yo aquí Tranqui Cortó una calle Quiero una barrica Cortando una calle Entonces En virtud de eso Por el amor profundo Además La esposa de Barahid Era su polola del colegio Entonces Vamos a ir con Un tema Que era un tema De amor Cuando yo era joven Y luchábamos Contra otro dictador Sebastián Como tú Sebastián No voy a gritar La calle te lo gritan Lo está No lo puedes repasar Voy a ir con un tema Que era muy icónico Es la voz de la Isabel Parra Un poema De Mario Benedetti Te quiero Si te quiero Es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis amores son tus manos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Tus ojos son mi concurso Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que vira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar Rebeldía Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Y por tu rostro Sincero Y tu paso Vagabundo Y tú dando por el mundo Porque sos pueblo Te quiero Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos Y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos En Radio Sol La radio para los grandes Para los grandes sueños Seguimos con la República de las Letras Quizás el mayor logro de este movimiento Ocurra lo que ocurra Sería el de habernos reconectado Con ese Chile que fuimos Solidario Con sentido colectivo Que buscaba el bien común Y la justicia La igualdad Y la fraternidad Que se hace a la oportunidad De revincularlos con ese camino cercenado Hace 46 años El camino es un país más justo para todos Y no me remito exclusivamente A un sector de la izquierda Sino a todo el espectro político del país Y sus distintas recetas Que iban en la misma dirección Durante los años 60 Porque el camino en verdad Minoritario Fue el que al final Se impuso por la fuerza Sin preguntarle a nadie En 1973 Y que terminó por institucionalizarse En 1980 Tal vez este despertar Sea justo eso El despertar de la memoria De volver a ser lo que éramos Y lo que queríamos ser Antes de la pesadilla Es un sueño histórico Que nos llena de esperanza No veo miedo en estos días A pesar de todo Y eso me reconforta No hay nada más poderoso Que un pueblo Con esperanza Me quiero casar con él ¡Quiero! Jorge, casémonos Le vamos a mandar el programa Ya le dije ¿Le dije? ¿Le digo que tú también Te quieres casar con él? No casar, pero El profesor es niño símbolo Casar no, pero Uno siempre puede tener A ti te pasa con Poligamia mediante A ti te pasa con La mona autora Es que vos tenés acá Oye Ya Chicos Rebelión De Jorge Maradil Antes que todo Queremos saludar Al protagonista De nuestras vidas Que es Nuestro club de lectura Rebelde Sí Ha sido maravilloso Conocerlo en este tiempo No Las chicas Ahí estamos todos En otro icónico Otro icónico Además de vaquita También vamos a los tecitos Rebeldes de Esmeralda Cariños para todos Bueno Ya vamos a la última parte Porque el Hércules Tiene que irse a atender Su What Acá a la vuelta El Black A propósito de los tecitos Vinculándolo con lo Con lo que plantea Baradil Bueno Él plantea digamos Que El modelo neoliberal Y de alguna forma La institucionalización Con la constitución Del 80 La constitución En el fondo Es un esqueleto Diseñado para Albergar y potenciar El modelo económico Neoliberal Sí Y desde ese punto de vista Digamos la constitución Lo que hace es mercantilizar Los derechos sociales Está clarito Bajo esa perspectiva Lo que va consagrando Es una sociedad individualista Y en el fondo Porque además Porque además mira Consagra la libertad ¿Cierto? Como gran Como el epítome Del modelo neoliberal Pero es una libertad ¿Cuál libertad? La de consumir La de consumir Es la única libertad que tenemos Tenemos muchas otras libertades Entonces él dice Bueno Nunca fuimos eso Nunca fuimos eso Que se nos intentó imponer Desde el neoliberalismo Y desde la constitución Del 80 Que siempre estuvo ahí Un tejido social Que valora El esfuerzo colectivo Que valora La solidaridad Que ha sido construido Por nuestra propia historia Por los desastres naturales Por los terremotos Por los tsunamis Por la erupción Por todo lo que nos pasa Y de esa perspectiva Se valora Andar con las cosas De arriba para abajo A ayudar al vecino Por todos los desastres naturales Entonces Pero también incluso Habla de los pueblos ancestrales Que también tienen Esa acción colectiva Él lo vincula Específicamente Al pueblo mapuche Habla de la minga Habla de las fiestas religiosas Como esa expresión De lo colectivo Y de alguna forma Esto de los tecitos rebeldes También demuestra Ese tejido social Que estaba dormido Y que hoy despierta Lo que pasa es que Es súper relevante Porque Y él lo relata con sorpresa Que fue un poco Lo que nos pasó a todos Como de pronto En dos o tres días Estábamos reuniéndonos Con vecinos Estaban empezando Formarse estos pequeños cabildos Las marchas se autoconvocaban Las manifestaciones En las esquinas llegaban O sea Justamente Esta entidad colectiva Que estaba Muy bajo las capas De todo esto Que era el sistema Y el modelo De pronto Apareció con fuerza Se despierta Aparece Él lo dice Acá Lo que contaban ustedes Que es precioso Y yo creo que es todo Lo que sentimos Y no fue Y no tenemos que hablar En un tiempo pretérito Y siento que esto ya Son verdaderas instituciones En nuestro mismo club de lectura Donde conocimos A esta joya Que es profesor Cristian Campos Que lo traeremos chicos Muchos Que nos enseñe mucha historia Él lo dice Mira Una revolución ética Que pedía el regreso De la dignidad El respeto mutuo El bien común De lo colectivo Del amor Entre las personas Si me apuran El retorno De los valores humanistas Por sobre los mecanismos Del mercado Quizás Por eso Los manifestantes Se esmeraban En dar muestra De solidaridad En cada situación Repartiéndose agua Protegiéndose Cantando juntos Bailando O compartiendo Lo que fuera Parecía una revolución Por cuestiones prebiológicas Un regreso A los valores humanistas Para hacer frente Al desierto Del neoliberalismo De hecho Y para terminar Dice Quizás El mayor logro De este movimiento Ocurra lo que ocurra Que eso también es interesante Lo que plantea Será el habernos reconectado Con ese Chile Que fuimos Solidario Con sentido colectivo Que buscaba El bien común La justicia La igualdad La fraternidad Entonces podemos decir Que los cabildos Éramos como la revolución Que los encuentros Son de alguna forma Un reencuentro Con lo que hemos sido siempre Con nuestra historia tradicional Por llamarlo de alguna forma El punto es que Hoy tenemos la oportunidad De hacer una constitución Que refleje eso Cierto Y eso es un Yo quiero a mis dos profesores Al profesor Cienfoco Al profesor Campos Chicos Las siete personas Que nos escuchan Necesito que Vayan y voten Los siete por Estos dos profesores Para que sean constituyentes Al menos Ya Oye Últimas consideraciones Salud Vamos a saludar A la bendición Que está enfermita Operadita Bendita Adoro Te extraño Muchos cariños Muchos Ya Al profesor Lo vamos a estar invitando De pronto Hasta por la próxima semana Por ser cuatro Sí Porque el profesor También dice Que quiere salir De su zona de confort Sí La lectura Fuera de la historia Me obligan a Cuidado Cuidado Porque Hay personas Que han dicho eso Y han terminado Odiando Odiando acá Vomitando Odio Con respecto A ciencia ficción Además tienes que estar preparado Porque uno ya no es tan símbolo Cuando uno entra Entra en la literatura Ya no se puede símbolo Ya Chicos Cristian Te queremos con el almita Esperemos tenerte Ojalá la próxima semana Así es que Yo encantado Muchas gracias una vez más Por la invitación Chicos Y esta ha sido La República de las Letras Muy buenas noches Estén muy bien Resomag Comprometidos con su salud Contamos con la más moderna tecnología Y el mejor equipo humano Adicionalmente para su mayor comodidad Ponemos a su disposición Nuestro portal paciente En www.resomag.cl Donde podrá visualizar Donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías Para más información Visitenos en nuestras sucursales Comuníquese con nuestro call center 552-464646 O ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas Fue la República de las Letras Hasta la próxima semana Cuando nos reunamos en torno a los libros En un viaje imaginario por un mundo sin límites A preparar las maletas Conducen Marce Mercado Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos Es una invitación de Resomag Centro de Imágenes Avanzadas Sosity 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 S distancing Sosity Sunes S anten